Aquí en este momento me encuentro ahora con uno de nuestros primeros pintores que engalanó esta casa aquí de Despierta Orlando con sus obras. Aquí tenemos a Magdiel Ortiz, hace unas semanas también estuvo aquí con nosotros, ya ha exhibido como en tres ocasiones ha estado con nosotros. Me gustaría preguntarte Magdiel, ¿cómo Despierta Orlando ha cambiado tu vida o despuntó tu carrera como pintor? Bueno, primero que nada Luis, gracias a ti por la invitación y a Ambar y a toda la teleudiencia que nos está viendo en la mañana de hoy. Pues mira, una de las cosas que un artista plástico necesita o cualquier persona profesional es seguridad. Yo creo que la seguridad en sí mismo, yo creo que ha sido la clave para tu despegar en tu faceta profesional y yo creo que ahí es donde más yo he dado un capiés. en la seguridad como profesional. Y yo creo que has crecido mucho porque ahí tenemos en pantalla ahora, porque inicialmente Magdiel comenzó con los cuadros que engalaban esta casa, pero ya ha ido a otro nivel y como verán, ahí ya lo tiene en pequeños cuadros, lo tiene en tazas, lo tiene en los portacelulares, lo tiene en cojines. ¿Qué te motivó a llevarlo más allá de esta pintura específica, bonita, grande y llevarla a otro nivel? Pues mira Luis, tú sabes que a raíz de la pandemia prácticamente, primero que nada, el artista plástico se nutre principalmente de las actividades al aire libre, como son los festivales, museos, galerías, todo eso permaneció cerrado. Entonces uno tuvo que evolucionar más o menos en el mercado y a mí se me ocurrió la gran idea de recrear mi arte en diferentes artículos, como ya tú has mencionado anteriormente, en cuadros pequeños, tazas, cosas de uso diario, un cojín hasta una famosa maleta. O sea, yo trabajé más bien en la reproducción de las obras, escogí tres o cuatro obras y las reproduje. Y entonces de ahí nace este proyecto, me tomó casi un año completo prácticamente. Quiero que me hables y si el director puede poner a este cuadro pequeño que está aquí, porque esta es una réplica de uno grande que teníamos aquí, está dedicado a los veteranos y me hiciste una historia bien bonita que posiblemente con esta pintura tú vas a llevar y vas a llegar y hacer a otro nivel. Mira, este proyecto del cuadro se llama National Stamp, por cierto, el nombre de la obra original, nace porque yo trabajo para el servicio postal también, ese es mi trabajo secular, y el 95% de mis compañeros todos son veteranos de guerra, Afganistán, diferentes áreas. Y entonces yo escuchando las obras, las historias de ellos diarias, lo que ellos pasaron en esos tiempos de guerra, me impactó mucho. Y un día yo dije, yo voy a recrear una obra en honor a ellos y en honor a todos los veteranos de guerra. Y de ahí nace National Stamp. Y es una obra que está en promoción actualmente, va a estar próximamente en el Museo de Arte de Orlando, la obra original, ya estuvo primero aquí en el Cánarín. Y de ahí nace esa obra, es en honor a ellos, a todos los veteranos de guerra. Me dijiste que estás más o menos en conversaciones a ver si esta obra puede formar parte de un sello postal. Esa obra ya se fue propuesta al servicio postal como un sello, obviamente eso toma su tiempo, un proceso, pero ya se hizo una propuesta o formar al servicio postal de los Estados Unidos para que forme parte de la colección de sellos de ellos. A la verdad que es una obra espectacular, es preciosa. Cuando estuvo aquí en todo momento, llamaba la atención y a través de las redes, las personas nos preguntaban algo que le quieras dejar saber a los amigos televidentes que posiblemente tienen el talento, pero no han dado como que ese pasito a despuntar como tú lo has hecho. Definitivamente. Mira, lo primero es todo hace como un sueño. Tiene que haber un propósito. Tienes que, como decimos acá, le echarle ganas y trabajar por tu sueño. Tienes que trabajar por él. Hay que luchar, atreverte, las cámaras dan un poco de miedo a principios. ¿Qué va a hacer? Pero ya una vez pasas por todo el proceso, ya eres parte de la familia, asistir a las galerías, asistir a los museos, sobre todo a los festivales de arte que es donde nace el artista. Y ahí es donde se crea. A la verdad que estamos súper orgullosos de ti, de tu trabajo. Y Dios quiera, mi gente, que esa obra que está ahí, pues forme parte de un sello del correo postal de los Estados Unidos. Así que, pa'lante, pa'lante y pa'lante. Gracias, Luisito. Gracias, Ámbar. Y gracias a toda la familia de Despierta Orlando, que ya me siento parte de ella.